Javier Milei se hizo popular como comentarista económico invitado en diversos programas de televisión. Sus ideas provocadoras, expresadas de manera apasionada y hasta exaltada, lo transformaron en un personaje atractivo para los productores televisivos que no demoraron en hacerlo aparecer un día sí y otro también en los horarios de mayor audiencia. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me podés definir zurdo de mierda? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Por qué le ponés de mierda? Porque son una mierda. De esa manera llegó a la política este economista liberal libertario, según él mismo se define, logrando colarse entre los espacios hasta ahora dominantes. Vive con cinco perros de los que dice que son su familia. Esto sin perjuicio del amor que manifiesta por su hermana, Karina Milei, a la que le llama el jefe y a la que presenta como la verdadera fuente de ideas políticas y organizadoras de su nueva estructura partidaria. Ella encarna la sabiduría de Moisés y yo soy solo a Aarón, el divulgador de esa sabiduría, dice Milei emocionado. Moisés, o Moisés, era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karina Moisés hizo el que divulga, nada más. Nació en el barrio porteño de Palermo el 22 de octubre de 1970. Dice haber sufrido violencia física y emocional de parte de sus padres, de los que está alejado desde hace muchos años para preservarse de su toxicidad, según afirma. Declara que por esa razón ha decidido no tener hijos, temo no ser un buen padre, confesó. La gente tóxica te la sacás de encima. Sí, total. Bueno, digamos, a mí me tocó que, digamos, mis padres sean muy tóxicos. Bueno, listo, o sea... Según el libro El Loco, la biografía no autorizada de Milei, su infancia y adolescencia estuvieron signadas por el acoso escolar. Sus compañeros de aquellos años lo recuerdan como un joven retraído, callado, que era objeto de burlas permanentes. Su pasión por los Rolling Stones se mantiene intacta desde su adolescencia, hasta llegó a tener un grupo que rendía tributo a la banda británica. A los 18 años se probó como arquero en el Club Argentino de Fútbol Chacarita Juniors, llegando a ser parte del plantel profesional en el año 89. Se recibió como licenciado en Economía en la Universidad Privada de Belgrano y obtuvo maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y en la Universidad Torcuato de Itela. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires y en la privada Universidad Argentina de la empresa, de la que fue despedido debido al maltrato a los estudiantes. Fue economista jefe de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones y economista senior en el banco HSBC. Hasta 2021 fue ejecutivo de riesgos de inversión en la Corporación América de Eduardo E. Bornequian, grupo empresarial que, entre otras empresas, es dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que tiene a cargo 35 aeropuertos de Argentina, Uruguay y otros países de la región. Basó la campaña que lo llevó a la presidencia en terminar con los privilegios del sistema político al que denominó la casta. Yo no me metí acá para guiar corderos. Yo me metí para despertar leones. Y vaya que despertaron los leones porque hoy rugieron, rugieron fuerte y toda la casta política está recontra cagada. Gracias. 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 Gracias.